este es el lomo de salmón noruego que nosotros marinamos y ahumamos con madera seleccionada y si se lo lleváis entero ahora voy a hacer un vídeo donde explico cómo se hace el corte empezamos desde la cola con el cuchillo así en un cierto ángulo y vamos desplazándonos hacia la cabeza del pescado cuando llegas al cuero terminas de rebanar con este salmón nosotros hacemos el carpaccio de salmón pero igual tú puedes utilizarlo de muchas maneras esto está marinado y ahumado listo para comer así tal cual una vez que tienes cortado la parte que te vas a comer coges la cola con el cuerito y la dobla hacia atrás como hemos usado poquito tenemos poco pero el resto lo envuelves en papel de plástico de cocina y lo metes en la refrigeradora ¡Nos vemos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias!